Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía Social, a este programa de Astillero y revista Fortuna, soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto saludarlos, 8 de la noche casi en punto, y este 26 de febrero, ¿cómo les fue de día de la bandera? Algunos se quejaban de que no les dejaron la bandera, otros sabemos que la bandera se lleva en el corazón, porque a este país se le quiere desde el corazón, y hoy, este 26 de febrero, me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas, ya los veo aquí conectados, me da mucha alegría que sigan ustedes recomendando a Economía Social, una manera diferente de ver la economía, y vamos a platicar con una experta en temas de política, una experta que merece todo mi respeto, porque ella forma parte de un equipo de estudios financieros que forma parte de un banco, entonces no debe ser fácil ser politóloga en un banco en donde se privilegia siempre, pues, el asunto de los indicadores financieros, pero, bueno, esa es una impresión que yo tengo, no debe ser fácil ser politóloga en un banco, pero eso se lo vamos a preguntar. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero platicarles un tema que hoy estuve en la tarde, en el espacio del maestro Julio Hernández Astillero, para hablarle de exportadora de sal, allí en Guerrero Negro, en el norte de nuestro país, en Baja California. Creo que no quedó muy claro, lo que informamos en la mañana, sí es cierto que se perdieron más de 150 mil millones de pesos, que se vendió en 15 mil millones de pesos, y lo que quisimos decir en la tarde, a veces con tanta premura no soy suficientemente clara, es que bravo, se dejó de perder dinero, que era imposible que se estuviera vendiendo sal al socio, a Mitsubishi, que es desde la década de los 70, finales de los 70, dueño de esta exportadora de sal, que no solamente estamos hablando, amigos y amigas de Economía Social Astillero, no solamente estamos hablando de sal, la que se usa para cocinar, estamos hablando de un elemento químico, que es muy importante para muchas generaciones de productos, entonces, el hecho de que tuviéramos un socio al que se le tenía que vender la sal abajo del precio, pero con mucha diferencia, ahí en Revista Fortuna, les voy a recomendar que vayan allá a leer la nota, porque los datos son impresionantes, a ver si la encuentro rápido por aquí. Es una nota que tuvimos el gusto de platicar con un académico que hace un año, fíjense lo que es a veces andar en temas que uno no los valora en su momento. Hace un año, Alberto Ortiz, él es fundador de la consultoría Bank and Finance, él es economista, él es catedrático financiero, él hace un año publicó este estudio en donde decía que exportadora de sal entre 2012 y 2022 perdió 156,947 millones de pesos en ingresos, 121,270 millones de pesos corresponden a ingresos por las ventas perdidas y 35,227 millones a rendimientos no realizados de esos ingresos perdidos. Ya me imagino que Yaret y Juan Manuel me hicieron favor de ayudarme. Solo en 2022, al vender 7.2 millones de toneladas de sal a un precio promedio de 21 dólares por tonelada, en lugar del precio que se vendía en el mercado estadounidense de 130 dólares por tonelada. Entonces, bravo, bravo que se compró exportadora de sal. Qué bueno que el gobierno federal terminó este mal negocio. Algunos lo compararon hoy con Deer Park, porque en Deer Park había una serie de contratos y de convenios para que solamente se le vendiera al mercado estadounidense, pero que se le vendiera en términos competitivos y muy, muy, muy convenientes el precio del petróleo, que se les vendiera el petróleo muy barato para que ellos pudieran refinar. Entonces, qué malos negocios se hacían antes, de verdad. Entonces, quería nada más hacer énfasis que bravo, qué bueno que exportadora de sal ahora es de todos los mexicanos, porque no necesitamos esos malos negocios. Dicho eso, y les ofrezco una disculpa porque a veces no soy clara, los números a veces hay que decirlos despacito, y agradeciéndole al doctor Alberto Ortiz que nos haya alertado hace un año. Debí comentar esto hace un año, pero miren cómo el tiempo le dio la razón, cómo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, puso otra vez el dedo en la llaga y lo solucionó. Miren, por ejemplo, Raquel Buenrostro, y esto es algo que pocos se platica, ella también desmanteló la operación, bueno, la liquidó, para ser pues precisa, liquidó porque a ella le correspondió hacer la auditoría, un negocio de energía geotérmica que estaba enquistado al interior de Pemex, en donde el negocio solamente era para los socios y para los que arrendaban edificios, equipos, computadoras. Cuando la maestra Raquel Buenrostro hizo el cálculo, se dio cuenta de que se tenía que liquidar porque el Estado mexicano estaba perdiendo dinero. Y cuando digo el Estado mexicano, hablo de todos nosotros. Entonces, ahora que se habla un poco de la necesidad de tener recursos para tener un modelo de desarrollo sostenible y sustentable, para apoyar todo el tema de la red de protección social, pero también para que el país no se endeude. No tenemos por qué endeudarnos si tenemos un país que tiene riqueza para ser autosuficiente. Bueno, dicho eso, si producción me confirma, si ya está por aquí, la maestra Nidia Iglesias, directora de análisis político de Citi Banamex. No sé si me pueden informar si ya está por aquí, pero mientras les voy contando. Nidia Iglesias es directora, como les decía, de análisis político de Citi Banamex, y ella estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y también tiene una maestría en Política Comparada de la Universidad de York. ¿Qué pasó hoy con Citi Banamex? Vamos a esperar que se conecte la maestra Iglesias. Hoy Citi Banamex convocó a una conferencia de prensa en donde estuvo la plana mayor de toda la unidad de análisis económico. Y estos 3 analistas, bueno, 4, me están informando que la maestra Nidia tiene algunos problemitas para conectarse. Es difícil a veces el StreamYard, pero mientras ella se trata de conectar, les voy a platicar lo que pasó hoy en esta conferencia. Bueno, hace 4 o 5 semanas, un poquito más, resulta que Citi Banamex liberó un estudio que a todo mundo nos llamó mucho la atención. Es un estudio que marcaba un antes y después en el análisis de la situación económica del país. Citi Banamex, a través de su área de análisis económico, ha sido muy responsable. Ha sido un centro de análisis extremadamente cuidadoso con los análisis. Pero en esta ocasión, lo que les quiero contar es que sí les preocupó algo que sucedió con el estimado y luego lo que se convirtió ya que se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, pues se aprobó que México va a incrementar su déficit, que México este año, este 2024, se va a poder endeudar un poco más, que son 2 billones de pesos. Y esto le preocupó muchísimo a toda la gente que colabora en el área de estudios económicos de Citi Banamex. Algo que me gustó mucho de lo que pasó con Citi Banamex hoy fue que a pesar de todo, a pesar de que ellos pueden tener sus posiciones en torno a lo que está haciendo el presidente López Obrador, bueno, pues reconocieron que en este momento la radiografía, la fotografía, la imagen de la economía no tiene por qué preocuparnos. Pero este es un análisis de avanzada sobre lo que puede ser el próximo gobierno. Y me parece muy responsable lo que hizo Citi Banamex. Por el momento tenemos calificación de deuda soberana, tenemos remesas, tenemos inversión, tenemos muchas cosas positivas. Está creciendo la economía. Pero ¿qué va a pasar este 2024 y el 2025? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? Me pareció muy responsable y hay que seguirle la pista a los integrantes de la Dirección de Estudios Económicos de Citi Banamex. Y me informan que ya está con nosotros la maestra Nidia Iglesias, directora de análisis político de Citi Banamex. Nidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Muy buenas noches, querida Nidia. Gracias por conectarte. A veces la tecnología es un poquitín traicionera, pero mira, ya lo logramos. Fantástico. Perdón por el retraso. No, no, al contrario, Nidia. Nidia, hoy nos vimos en la mañana en esta conferencia en donde participaste. Y antes de comenzar la entrevista, ya les platicaba que eres egresada de Relaciones Internacionales del Colmex y de la Universidad de York en Política Comparada, que eres, bueno, politóloga. Y no me aguanto y no nos aguantamos las ganas de preguntarte, ¿cómo es ser politóloga en un banco? ¿Te hacen caso? ¿No te hacen caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la politóloga en el banco, Nidia? La verdad es que es una condición súper privilegiada y poco común. Es sorprendente, pero aunque yo he estado aquí en Banamex, en City Banamex, también durante los últimos 23 años, que yo sepa soy la única politóloga, digamos, in-house, que forma parte del equipo permanente de análisis de una institución financiera. Aunque todas las que yo conozco, ahí afuera, en el mundo financiero, tanto local como en el extranjero, todas consumen mucho análisis político, pero somos los únicos que tenemos una larga tradición de generar análisis interdisciplinario. Yo siempre he trabajado de la mano de mis colegas, los economistas de estudios económicos, y la verdad es que es una posición de privilegio, tanto por la mirada que te permite tener sobre la interacción económica y política desde dentro de donde se evalúa la inversión para toda esa actividad, como desde fuera, desde la valoración que muchos inversionistas extranjeros hacen de México como un destino potencial para obtener, obtener, digamos, rentas y apoyar el crecimiento de una economía. Entonces, es padrísima la chamba. No, pues gracias por la respuesta, querida Nidia. Hoy estuvo también Sergio Cursin, que es el director de Estudios Económicos, Guillermina Rodríguez también estuvo por ahí, y también todo el equipo hablando de algo importante. Yo destacaba, Nidia, y así me gustaría que lleváramos la conversación, si te parece, te lo propongo, lo responsable que está haciendo City Banamex en hablar del futuro de nuestra economía, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. ¿Qué te tocó compartirnos hoy en términos económicos ligados, más bien en términos políticos ligados con lo que viene? Y tenemos aquí las láminas que presentaste en la conferencia, si te sirven, las podemos presentar. Muchas gracias, Claudia. Pues mira, la verdad es que el banco siempre se ha caracterizado por ser una institución preocupada por mucho más que solo la visión, digamos, financiera de renta que caracteriza algunos elementos en la competencia. Nosotros tenemos una larga historia en el país y siempre hemos estado preocupados por la parte más social y de visión de desarrollo en el mediano y largo plazo. Entonces, por supuesto que todos los temas, todos los temas de largo aliento para nosotros son cruciales como variables de nuestro análisis. Esta mañana yo compartía, al igual que mis colegas a quienes ya mencionaste, compartía con los medios nuestro estado de alerta por lo que hace algunos días se publicó en la última edición del Índice de Democracia que publica la unidad de inteligencia de la revista The Economist y donde podemos observar que por tercer año consecutivo México es calificado como un régimen híbrido, un régimen político híbrido, es decir, no es una democracia plena, tampoco cae dentro de la categoría que sigue, que es la de democracias débiles. Hace ya tres años que México cayó, fue deteriorado en su calificación y que es considerado un régimen híbrido, es decir, uno donde, si bien se observa periódicamente la celebración de procesos electorales para el relevo de autoridades políticas, el ambiente y la estructura del sistema político comienza a registrar cada vez más elementos que son característicos de regímenes más bien autocráticos. No somos, todavía no estamos en ese índice categorizados como una autocracia, pero sí por tercer año y digamos con una tendencia de gradual pero consistente deterioro, estamos calificados como un régimen híbrido. Platicábamos en la mañana con los medios sobre nuestra preocupación por ese deterioro de las condiciones de la democracia mexicana, porque aunque los mercados normalmente uno piensa que se preocupan poco por la democracia y más por la gobernabilidad en las economías donde operan. La realidad es que la democracia a lo largo del último siglo ha mostrado ser el régimen político que ofrece el mayor potencial para garantizar estabilidad y condiciones de gobernabilidad. Entonces, en esa medida el deterioro de la operación de una democracia, del funcionamiento de una democracia eventualmente advierte sobre el deterioro también de las condiciones de gobernabilidad y por lo tanto de operación para los actores económicos. Nidia, sabemos que los indicadores que dan como resultado este régimen híbrido, esta clasificación del régimen híbrido son conocidos. ¿Qué se ha deteriorado durante los últimos tres años? Mira, durante los últimos tres años de acuerdo a este índice lo que más se ha deteriorado en nuestro país tiene que ver con el funcionamiento del gobierno. Es decir, la unidad de inteligencia de esta revista británica encuentra que el combate a la corrupción, el fomento de condiciones de operación de decisiones públicas en transparencia, la rendición de cuentas, la promoción de desarrollo, la interacción, la interacción, digamos, en condiciones de estado de derecho entre autoridades y sociedad organizada, todos esos elementos parecen estar perdiendo estándares en nuestro país. Y en la medida que eso se profundice, ni siquiera es que esté estancado, sino que parece estarse profundizando, en esa medida el funcionamiento general del gobierno pues está en deterioro en la percepción de quienes evalúan y producen este índice. Este índice es un indicador que incorpora datos para 165 países que se ha venido generando este indicador ya casi por 20 años, ¿no? Se inició la publicación de este índice en 2006 y es interesante ver que de acuerdo a las mediciones de este índice, la mayor parte del occidente, del occidente más desarrollado, ha podido conservar y en algunos casos incluso fortalecer sus condiciones de operación democrática. Pero el mundo en desarrollo y el mundo menos desarrollado parecen tener severos problemas para acceder a condiciones de democracia, para formar instituciones, para crear instituciones que vigilen y promuevan todos estos temas a los que ya me referí, el combate a la corrupción, la promoción de justicia, la existencia de un Estado de derecho previsible y confiable, un entorno, digamos, de política pública también razonablemente estable, la defensa de derechos humanos, la defensa, digamos, de la representatividad, de las preferencias de segmentos muy distintos en la sociedad, con pesos relativos distintos y preferencias distintas, pero con igualdad frente a la ley. Esos países en desarrollo y en subdesarrollo parecen realmente oscilar entre condiciones híbridas y de franco deterioro que conducen eventualmente hacia autoritarismo. Es para nosotros un motivo de preocupación que nuestro país y nuestra economía parezcan estarse dirigiendo desde hace algún tiempo, digamos, en el pasado más reciente, por una senda de deterioro en lugar de una senda de fortalecimiento. Nidia, ¿qué sucede con indicadores que tienen que ver con transparencia, con el asunto del Poder Judicial? Todos estos indicadores que fuimos de alguna manera pues integrando para formar parte de este índice de competencia. Cuando cambia un modelo económico, Nidia, en donde lo que estamos observando es que se modificó y esto creo que lo hemos comentado con varios analistas y no quisiera decir que también lo escuché hoy, pero que hay una redistribución del ingreso, o sea, cambió el modelo político, cambió el régimen, en donde en ese régimen tú como politóloga ¿cómo lo ves? Ya no eran las mismas prioridades que los últimos cuatro gobiernos, ¿no? PRI, PAN, en donde sí era muy importante que se había pactado que íbamos a tener pues un sistema eléctrico en línea con lo que se tenía en el estatus quo. ¿Cómo puede México de alguna manera observarse lejos de esos indicadores? Yo sé que este es un indicador muy bueno porque lo hacen con 160 países pero tú que has estudiado todos estos indicadores ¿hay otros indicadores que nos pudieran hablar de este cambio de modelo? Pues, mira, es muy importante la pregunta que me haces te la agradezco porque creo que en estricto rigor no estamos al menos no de manera formal frente a un cambio de sistema político en principio el actual gobierno llegó al poder por la vía electoral democrática institucional pacífica y no no hay anuncios formales de que esa de que esa estructura institucional es decir de reglas para acceder al poder haya cambiado sin embargo es verdad que muchos de los de los pesos y contrapesos previstos por un por un sistema democrático para garantizar que quienes se convierten en autoridades en autoridades legítimas gracias a que acceden al poder por la vía electoral por la vía de la competencia de la competencia legal pues eventualmente permitan también la llegada de un relevo al fin de su periodo de su periodo formal y que ese relevo ocurra también de manera legal transparente equitativa pacífica en los últimos en los últimos años de manera de manera pragmática y en algunos casos incluso en manera en formas que que retan audazmente a lo que las leyes en el país dicen las leyes electorales y muchas otras en distintas materias pero de manera pragmática se han ido asumiendo decisiones que debilitan la existencia de esos contrapesos y el ejercicio de esos contrapesos y fortalecen las posiciones de dominancia en el sistema político de quienes hoy son autoridades eso eso mismo pues de alguna manera debilita hacia el futuro la posibilidad de que las siguientes autoridades lleguen en las mismas condiciones de oportunidad y de equidad en condiciones de competencia de competencia libre y transparente competencia política por relevos políticos y puedan también en la forma en la que está establecido por las leyes puedan buscar ofrecer a los electorados a las sociedades a las que gobiernen eventualmente puedan ofrecer que operarán de acuerdo a la ley en la búsqueda digamos del bien general cuando se va concentrando poder y se van cerrando los controles y las vías de acceso al poder se vuelve más difícil hacia el futuro prever que la competencia política será pacífica y digamos apegada a la ley claro Nidia yo te agradezco mucho que aceptes platicar conmigo en estos términos porque yo siempre me estoy cuestionando los indicadores de las calificadoras me cuestiono lo que dice el Banco Mundial el Banco Mundial porque creo también que The Economist pues tiene estos análisis que están pues desarrollándose en función de los modelos y de la relación política que se está observando como la adecuada y la que garantiza pues los contrapesos como bien decías pero esa es una debilidad que yo tengo querida Nidia y te agradezco mucho porque es un indicador importante porque la pregunta que te quiero hacer ahora es ¿qué sucede? con los mercados financieros ¿qué les preocupa? pues ya estamos a tres meses ¿qué les preocupa a los mercados financieros en términos políticos? me gustó mucho el análisis que hacías porque no es el típico análisis de los economistas porque eres politóloga si gana Claudia el mercado baja si gana Xochitl el mercado sube ¿sabes? estas relaciones muy sencillas tú haces un análisis más elaborado ¿a qué le temen los mercados Nidia? creo que frente a procesos electorales los mercados siempre temen durante los procesos temen que las instituciones no vayan a ser capaces de contener y canalizar procesar adecuada y establemente pacíficamente el conflicto que representa siempre la competencia política la competencia es eso es conflicto son posturas y preferencias distintas y lo que las elecciones prometen es el procesamiento de esas preferencias y posiciones distintas por la vía pacífica por la vía institucional los mercados temen cuando las instituciones son débiles temen que ese conflicto esa competencia vaya a descarrilarse y a generar inestabilidad social en las economías donde ellos donde ellos operan y una vez que se produce ya un proceso electoral obviamente los mercados esperan idealmente que los nuevos gobiernos que llegan por la vía institucional esperan que sean legítimos en ese sentido que la transición de un gobierno a otro sea pacífica y luego también desean ojalá verdad siempre para ellos lo ideal sería que los nuevos gobiernos estuvieran alineados con una serie de reglas y de principios y de preferencias amigables a los mercados ¿a qué me refiero por amigables a los mercados? bueno fundamentalmente a que los nuevos gobiernos estén comprometidos con entornos de certidumbre jurídica y de certidumbre y estabilidad jurídica ya decía también condiciones de estabilidad macro condiciones de de seguridad general social pública y sin duda alguna con políticas con políticas públicas pro desarrollo y en general pro crecimiento todas las políticas pro crecimiento tienen que ver desde las sociales que promueven el fortalecimiento del capital humano hasta la creación de infraestructura entornos propicios a la inversión con visión de largo aliento todas esas son ambiciones de los mercados mientras más de estas condiciones se presentan y son defendidas y promovidas por los nuevos gobiernos y mientras esos gobiernos son legítimos y promueven estabilidad social pues los mercados encuentran mejores condiciones para para la inversión y por lo tanto para para la rentabilidad de 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 sus recursos cuando algunas de estas condiciones no se presentan o cuando los nuevos gobiernos aún habiendo llegado al poder por la vía democrática cuando hay nuevos gobiernos que deciden hacer virajes muy radicales y muy bruscos en términos de su de su visión de política de política pública en términos de su programa de gobierno pues para los mercados estos cambios representan siempre un riesgo un riesgo de que algunos de las condiciones de sus condiciones básicas de operación puedan verse afectadas o o se ver profundamente cambiadas ¿no? Claro y ahora viene la pregunta Nidia ¿qué le temen? ¿a qué le temen a los mercados? como la la este obra de Virginia Wolf ¿a qué le temen los mercados? ¿le temen a a una mayor confrontación con la Suprema Corte de Justicia que el poder legislativo esté sumamente dividido y veamos un filibusterismo al estilo de lo que le ha pasado a Estados Unidos? ¿le temen a que no se reconozcan las elecciones? Claro estoy siendo muy radical Miriam pero cuéntanos un poquito ¿a qué crees que le teman los mercados? tú 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 vas en la dirección correcta de de la generación de escenarios de escenarios por supuesto los escenarios extremos siempre nos ayudan a dimensionar los las las colas de la distribución de riesgos ¿no? por supuesto que en el peor de todos los escenarios los mercados le temen a la pérdida de 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 estabilidad una pérdida de estabilidad de tal magnitud que ya no sea posible para ellos generar rentabilidad a partir de sus inversiones ahora lo que lo que la la historia de de la economía mundial muestra en una perspectiva de largo aliento es que los los mercados han sido capaces de de mantenerse extrayendo rentas de condiciones y de sociedades que entran en procesos de inestabilidad de guerra de de conflicto de conflicto interno intestino de digamos de cambios de cambios de visión de visión política muy importantes pero lo que sí es verdad es que a pesar de que de que puedan mantenerse incluso en esas condiciones de erosión de la de la estabilidad de la paz del desarrollo aunque puedan seguir extrayendo rentas es difícil optimizar el el uso de los recursos y la lógica de las inversiones mientras más recursos tienes que dedicar a protegerte en contra de la inestabilidad de la guerra de la inseguridad y por consiguiente para los mercados es siempre preferible que las las condiciones de intercambio social y de y de relevo y de relevo político sean institucionales sean propicios propensas digamos a la a la estabilidad cuando eso se pierde los mercados por supuesto comienzan comienzan a alertarse y aunque tienen una enorme resistencia una enorme resiliencia a al a la erosión de de ciertas condiciones de estabilidad siempre terminan por por pues como todas las inversiones a a a a moverse hacia hacia entornos en momentos difíciles prefieren siempre moverse hacia entornos más más estables y más seguros claro Nidia muchas gracias por esta respuesta y quiero recordarle a toda nuestra audiencia que está muy activamente compartiendo comentarios que este es un programa de análisis nosotros venimos aquí a reflexionar a preguntarnos cómo van las cosas a pensar cómo deberían ir así que no esperen una declaración estrambótica nosotros estamos haciendo análisis y cuando yo vi hoy a Nidia en la conferencia de prensa hablando sobre estos temas de gobernabilidad la invité porque me parece que es a lo que aspiramos a la gobernabilidad Nidia yo quiero hacerte una pregunta un poquito pues retadora fíjate que cuando hice un reportaje al principio del gobierno del presidente López Obrador para la revista Proceso le preguntaba yo a varios analistas también desde la perspectiva política que qué temían del gobierno de López Obrador la misma pregunta ¿no? y fíjate que lo que me dijeron es aquellos temores que teníamos de un peligro para México se desmantelaron cuando vimos que tenía disciplina fiscal que tenía una responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas que defendió la ley del Banco de México ustedes también la comentaron hoy y lo hicieron de una manera muy esquemática la ley del Banco de México está pues intocable intacta y te lo te lo digo porque yo respeto muchísimo a The Economist te lo juro yo a mí me encanta leerla pero cuando vemos que tuvimos una ley de energía que se declaró inconstitucional y hoy está vigente cuando tuvimos la defensa de los contratos de gasoductos y que hoy están vigentes si se renegociaron un poco como politóloga lo que te quiero preguntar es cómo este ejercicio de la política de estirar la liga de pues sí hacer política a través de estos contratos multianuales es que eso también le afecta a una economía pero al final es que como que regresamos al punto de que se respetó el estado de derecho no sé si me explico con esta pregunta o sea tenemos algo que yo he llamado como la economía de la zozobra porque todo está muy muy involucrado con la política con el tratar de que un modelo un régimen más bien tú me tú me explicabas bien que este régimen si estoy ocupando bien la palabra está ejerciendo el poder hasta donde puede es correcto sí sí creo que si te estoy entendiendo bien por supuesto comparto contigo la visión de que a lo largo de los últimos cinco años hubo mucho sobre todo al inicio de esta administración por primera vez la llegada de un gobierno de izquierda en tiempos modernos al poder despertó mucha inquietud y dudas respecto a si este gobierno como lo platicábamos al principio traería cambios muy bruscos radicales de visión de país y por lo tanto cambios importantes en términos de política pública en términos de respeto de algunos principios que son considerados anclas de la estabilidad macroeconómica en el país tú te referías muy puntual y acertadamente a algunas de esas anclas nosotros siempre hemos dicho a lo largo de los primeros cuatro años y medio de este gobierno por razones que han sido debatidas y sobre los que distintos actores tienen interpretaciones diferentes pero no importan las interpretaciones lo cierto es que esta administración mantuvo en pie las principales anclas de estabilidad macro estas son sin duda el comercio internacional que en nuestro caso es la pertenencia al tratado regional de libre comercio el funcionamiento autónomo del banco central está allí tú te referías a la ley y no solamente pensaría yo en la ley del banco del banco central sino en la integración fundamentalmente en la integración de los miembros de la de la junta del banco que en lugar de que fuesen periódicamente reemplazados cada vez más con actores ideológicamente afines al gobierno han seguido siendo reemplazados por por profesionales y profesionistas expertos en política monetaria y en algunos casos bueno no tan expertos pero sí que tienen que tienen formación de principio suficiente como para hacer frente a esa al mandato de alto contenido técnico que supone el formar parte de esa junta en tercer lugar de manera muy central la responsabilidad fiscal la responsabilidad en las finanzas públicas y en última instancia el mantenimiento del sistema de libre flotación cambiaria esos cuatro esos cuatro anclas de la estabilidad macro han estado allí en este último en este último año la política fiscal representada por el por el presupuesto que se presentó a finales del año pasado para para 2024 el último año del sexenio por primera vez rompe con con esa disciplina que había mostrado esta administración durante los primeros los primeros años pero el resto de esas anclas siguen allí y creo que es muy importante también lo otro que lo a lo que hacías referencia en la medida que también se sobreviven no todos pero sí algunos de los contrapesos de los contrapesos de última instancia en el en el sistema político también se han eso ha permitido digamos que algunos algunos lances que se han visto durante este sexenio que hubiesen que hubiesen amenazado la la el orden el orden constitucional como como está establecido hasta hoy por pues por la la ley máxima del del país es la constitución por el parámetro de referencia que constituye la la constitución pues se 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 ha podido mantener me voy a referir de manera muy específica tú lo hiciste y lo voy a retomar a la suprema corte de justicia y a al desempeño de 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 la corte en defensa centralmente en defensa de ese parámetro de referencia que constituye la la constitución porque si la corte hubiese perdido esa esa el norte en su brújula de de operación y hubiese eh eh dejado de de garantizar la la defensa de de ese orden constitucional eh como su función central entonces habríamos perdido un uno y quizá de de los más centrales sino el más central de todos los contrapesos que existen en en el sistema político es que es es este este contrapeso de última instancia a eh lo que pueden lo que pueden ser decisiones unilaterales de actores que políticamente llegan a ser dominantes y que eso puede suceder con más facilidad eh digamos en el ejecutivo donde una sola persona ocupa ocupa ese ese poder con menos facilidad pero bueno ya lo estamos viendo esto esta vez eh eh tanto en dos mil dieciocho como en dos mil veintiuno eh vimos que los ciudadanos decidieron configurar eh gobiernos unificados es decir gobiernos donde las la misma fuerza política el mismo fuerzas del mismo signo político eh eh encabezan tanto el poder eh ejecutivo como las mayorías en el poder eh legislativo para para tratar de contener decisiones decisiones que se tomen digamos eh a al calor de la de la fuerza que les da la dominancia que tienen en ambos en ambos poderes ciertas fuerzas políticas en este momento por ejemplo está allí la Suprema Corte la Suprema Corte utiliza la defensa de la constitución y de las leyes como como parámetro último para eh contener eh eh decisiones que pudieran ser eh política meramente política eh políticas tomadas por por eh los otros poderes ¿no? Esa esa Suprema Corte sigue allí sigue en pie los equilibrios dentro de del pleno de la corte siguen garantizando la defensa de la constitución para mí eso es eso es central en la visión de largo plazo para el país y para la democracia del país fíjate Nidia que yo coincido totalmente contigo sobre qué importante es este asunto de que la Suprema Corte esté haciendo contrapesos con las herramientas que tiene con las leyes que tiene está generando contrapesos por eso querida Nidia no estoy de acuerdo con que nos haya bajado la calificación de Economist y ya sé que ustedes no lo hacen pero yo le voy a mandar una carta de Economist para decirle oiga ¿cómo nos baja la calificación a un régimen híbrido? cuando hemos tenido el mayor contrapeso en la historia reciente porque antes la Corte operaba en línea con el Poder Ejecutivo hoy son dos contrapesos y para mí eso se llama democracia eso se llama gobernabilidad y yo aplaudo a la Corte de verdad creo que The Economist debería de darse una vuelta por acá creo que tienes toda la razón y coincido contigo la Corte y el funcionamiento reciente de la Corte es algo que debemos celebrar y atesorar todos los mexicanos pero también creo que en ese indicador que al final se produce un dato ya integral hay muchas variables y lo que el índice está señalando el deterioro que ha ido marcando para México lo que está señalando es la pérdida de fuerza en varias otras variables como las que te mencionaba yo al principio el combate contundente verificable de la corrupción el fortalecimiento de todos los mecanismos de rendición de cuentas la transparencia en el ejercicio de las decisiones públicas la división violencia Nidia también violencia ese ese índice mide libertades por ejemplo como se se ejercen las libertades las libertades civiles y por supuesto que cuando no se se defienden y se protegen vía las instituciones de manera suficiente pues entonces se empieza a observar la presencia de violencia ¿no? eso también eso también está ahí por la vía del Estado de Derecho digamos la firmeza desde la existencia y luego si existe pues la firmeza del Estado de Derecho ¿no? sí como no eso también forma parte del índice Nidia a platicar yo creo yo creo también como tú que los el análisis el análisis de los de los factores políticos desafortunadamente no nada más para México sino para para el mundo en los últimos en los últimos lustros se ha ido convirtiendo en una parte central de la perspectiva de riesgo y de inestabilidad de muchas sociedades no nada más de la de la mexicana de muchas economías en lugares del mundo donde uno se imaginaría es obvio por la por la fragilidad de sus instituciones pero incluso en algunos en algunos contextos donde donde uno esperaría que eso que eso hubiera sido superado desde hace mucho tiempo entonces sí creo que que el análisis de la de la economía política y de la de la política como factor de del desempeño de nuestras nuestros actores económicos es más que nunca obligado e importante muy relevante muchas gracias Nidia te mandamos un abrazo tienes que regresar con nosotros al menos pues en los próximos meses para que analicemos cómo va todo esto si es posible te mandamos un abrazo gracias por estar con nosotros seguramente todavía estás en tu oficina eso lo valoramos mucho porque iniciaste hoy muy temprano gracias de verdad por esta plática para economía social un gusto enorme Claudia gracias a ti por la invitación gracias querida Nidia iglesias directora de análisis político de City Banamex una politóloga en un banco gracias gracias Nidia ¿qué les pareció esta plática? creo que tenemos que aceitar muy bien todas nuestras capacidades todas nuestras capacidades de pensamiento crítico de análisis yo quise invitar a Nidia me encantó porque fíjense que en este reportaje que les decía que hice para la revista Proceso un politólogo de la Universidad Iberoamericana les ofrezco una disculpa porque no me acuerdo el nombre pero luego se los voy a decir a ver si Jared lo encuentra por ahí en el reportaje que ofrece López Obrador este analista me decía López Obrador sabe que mientras tenga el control de la economía y de las finanzas públicas va a tener el control del modelo político creo que el resultado de esta confrontación y de cómo se organizaron los partidos y de cómo se fortaleció la Suprema Corte para ser un contrapeso nos guste o no porque la Suprema Corte tiene leyes tiene la constitución y a partir de ahí va marcando sus decisiones que nos gusten o no de cómo se imparte la justicia de que haya jueces corruptos o de que la justicia sea mejor y que solamente la tengan los ricos ese es otro asunto el tema de la Suprema Corte de Justicia es que se fortaleció porque no puede decir que no hace política claro que hace política y va a ejercer hasta donde pueda y va a presionar hasta donde pueda todo eso generó que el presidente López Obrador tuviera que ceder algo que fue la disciplina en las finanzas públicas porque él necesita afianzar el modelo del consumo interno que me decían en la mañana no es que no pinta porque 700 mil millones de pesos al año apenas representa el 1% del Producto Interno Bruto recuerden el Producto Interno Bruto va a ser en unas semanas vamos a saber de 31.5 billones de pesos pero no son los 700 mil millones que solamente menos del 1% es 1% por cada año entonces estaríamos frente a 4 billones de pesos que se han inyectado al mercado interno pero el presidente López Obrador necesita mantenerlo que si la economía necesita crecer más que si se necesita una reforma fiscal todo eso son confrontaciones de poder entre los grupos de poder económico y entre la necesidad de seguir apoyando la economía interna que son grupos que no son los de poder económico entonces analicemos escuchemos estas voces cuestionemos y si yo si le voy a mandar una carta de Economist preguntándole oiga ¿cómo integran sus indicadores? si la Suprema Corte en 2024 de verdad que fue un contrapeso bueno pues yo les mando un abrazo los dejo con el maestro Julio Hernández voy a leer un par de comentarios antes de irme Juanma ya te dejo aquí el camino dice Pedro Arreguín la Suprema Corte es parcial solo favorece a los delincuentes no manches como que la Suprema Corte está bien si son una bola de corruptos dice Pablo Román Martínez Pablo ¿te acuerdas que yo te dije que ellos hacen el trabajo? bueno pues técnicamente jurídicamente y que esa es otra discusión la Suprema Corte no debe ser un contrapeso está chueca y la candidata en frente podrá con todo este paquete económico interesantísimo porque le deja poco margen el próximo gobierno aparentemente lo que yo creo es que la economía va a crecer en 2024 porque habrá más inversión más impulso y que nos va a salvar otra vez el crecimiento del producto interno bruto dice Héctor luego hay que hay que razonar Claudia tú sabes que con la dialéctica y las marrullerías son un hecho pues sí también pero la Suprema Corte no debe ser un contrapeso porque está chueca bueno nada de que la Suprema Corte está al servicio de la oligarquía pues sí vamos a hacer un reportaje sobre la Suprema Corte vamos a hacer entrevistas para que nos platiquen esas decisiones que la Suprema Corte ha tomado a la luz de los intereses pero insisto una vez más están las leyes hay que cambiar las leyes pero esa es otra batalla les mando un abrazo les mando un beso gracias por estar aquí gracias a City Banamex por la confianza de permitirnos entrevistar a sus analistas no es tan fácil que ellos vengan a estas plataformas pero miren poco a poco lo vamos logrando un abrazo quédense con el maestro Julio Hernández en la charla Astillada y nos vemos el próximo jueves Chau!